El lunes 26, nosotros vamos a comenzar el ciclo de activo 2024. Como todos los años, viste, Antonio, y recién decía André que ya lo habíamos anticipado en la reunión que tuvimos con el papá del primer año, aclarándole, y vos que siempre me das la oportunidad, Antonio, aprovecho también a decir esto, nosotros decíamos a los papás que no hacemos paro, me refiero, sin dar clases, por una cuestión simple de no partido político, porque siempre con que el color político estuvo en la provincia, nosotros siempre comenzamos las clases igual, cuando había medida de fuerza, por el hecho de que no nos alcanza, es verdad, a nosotros los docentes, por una cuestión salarial, es verdad, pero tampoco le alcanzan a los papás que invierten muchísimo en comprar útiles, cuadernillos, libros, etc., para poder venir a la escuela, viste, y aprender. Estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma, exactamente. Estamos todos en la misma, y creo que lo más perjudicial que se puede llegar a ser para agregar algo más a todo, como decís vos, Antonio, a todas las cosas que están mal, es que el alumno no tenga la posibilidad de aprender, porque no todos los alumnos nacen con una situación económica cómoda, y lo único que a veces que los papás les pueden llegar a dejar es un título secundario de buena calidad educativa para que pueda entrar en un terciario, en una facultad, o insertarse en el mundo laboral. Y creo que ese es el único principio que seguimos sosteniendo con todo el equipo docente de acá y no docente, para comenzar siempre en los años de ciclo lectivo las clases, viste. Claro. Y también aprovecho esto que vos me decías, Antonio, porque a veces nos pueden decir, y bueno, vos con toda la escuela secundaria agarran el aumento gracias a la medida de fuerza. Y yo digo que sí, que es verdad, eso es verdad, pero también agarramos todos los descuentos que se hacen dando clases. Es verdad también. Nosotros cuando venimos a dar clases, y hay paro, y se descuenta, nos descuentan a nosotros también, aún dando clases. Entonces, no es una vara para medir esas cosas, siempre digo, sino respetar que el que quiere dar clases pueda dar clases, y el que no quiere dar clases, que bueno, obviamente no lo dé. Ahora, ¿no es una imposición de ustedes el hecho de decirle al docente tenés que venir sí o sí? No, es un acuerdo institucional, Antonio, con todos los docentes. Que pensamos de esa manera. Obviamente, siempre lo charlamos y siempre decimos que el que quiere hacer paro lo puede hacer tranquilamente, y el que no, no. Pero, sinceramente, como cabeza de la institución, doy mi manera de pensar, de que creo que es la manera de protestar, peleando las paritarias donde se tienen que pelear. Los que quieren hacer las medidas de fuerza, sin dar clases, que también libremente lo puedan hacer. Pero también el que quiere venir a dar clases, tenga la libertad de poder dar clases. Y bueno, siempre eso se pone en charla con todo el equipo docente y no docente, y siempre la idea es comenzar las clases, dar clases con los alumnos, porque te repito, los más perjudicados son, en primer lugar, los alumnos. Acá, a veces en el pueblo, a lo mejor no tanto, pero en las grandes ciudades sí. A los papás se les hace una gran complejidad, el papá que va a la fábrica y trabaja al súper y tiene que dejar a su hijo solito en la casa y no estar en la escuela. Pero bueno, es una discusión creo que de, no sé, 50, 30 años ya. No 50, sino 30 años, siempre lo mismo. Y te digo la verdad, yo sostengo que los chicos tienen que estar en las aulas aprendiendo. Y esa es la manera que, bueno, que la ESOPI, la escuela nuestra secundaria, siempre se caracterizó por eso, por comenzar las clases. Que no significa que estemos de acuerdo con el aumento o todo lo que sea, ¿no? Pero la manera creo que mejor de protestar para mí es con los alumnos dentro de la escuela. Con los docentes y los alumnos en las aulas. Sí, 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 sí. Por eso el lunes 26 a las 7 y 20 se arranca el ciclo lectivo 20-24 con todos los alumnos en la escuela y con todos los docentes también. Siempre por ser el primer día, hasta media mañana, pero ya después martes, miércoles, jueves y viernes y todo el año con horario completo. Pero en serio, Antonio, yo creo que, como decís vos, no agregar una complejidad más de todas las que hay y siempre se perjudica al alumno. A ver, eso es matemático. El alumno que no está en el aula no aprende el contenido. Es así. Sí, correcto. Y bueno, se pierde. Son días perdidos. Son días perdidos después que en la vorágine del año no lo recuperás. Ariel, ¿con qué número de ingresantes? ¿De primer año, Antonio? Sí, sí, el número de ingresantes de primer año, llegamos en total, son 99. Un número hermoso. O sea, a ver, siempre decimos, ojalá podamos tener más divisiones para trabajar más cómodo. Pero bueno, es lo que hay, se trabaja con grupos de 33. Pero es un número formidable, ¿eh? Sí, 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 contento. Y te soy sincero, Antonio, este año hemos implementado que no vamos a recibir más alumnos de afuera, viste, de Cañarrosquín, de San Jorge, de toda la zona, por el hecho que la matrícula nuestra va creciendo año tras año con los alumnos de acá de Carlos Pellegrini. ¿Pero tenían interés, por ejemplo, de chicos de afuera? Sí, muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Sí, 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 no te voy a mentir, nos han llamado tanto en diciembre como en febrero o marzo, tanto de San Jorge, de Cañarrosquín, a veces también de Landeta, qué sé yo, te quiero un número, estoy rondando en casi, decirle a casi 20 alumnos que no, casi un curso, diríamos. ¿De distintos niveles, de distintos años? Sí, 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 pero la mayoría todo para primer año, viste, primero, segundo año, para poder venir y todo lo demás, y bueno, y la verdad que se le dice que no porque la prioridad son los alumnos de tanto del Sagrado Corazón como de la Escuela Fiscal y de los alumnos, obviamente, de Carlos Pellegrini, y para dar una mejor calidad vos siempre tenés que trabajar con grupos, si se puede, reducidos, o los que vos tengas, pero que sean de Carlos Pellegrini. Sí, seguramente. Ariel, te mando un abrazo, ya estoy satisfecho con lo que me dijiste, que comiencen las clases ya es la buena noticia de la mañana. Dale, y el lunes hablamos otra vez, que cuando es el comienzo de clase. Gracias, Antonio, por estar siempre y por darnos una mano y darnos siempre el espacio para poder charlar. Voy, Andrea. ¿Cómo está el tema de los baños? ¿Se habilitan? Se habilitan el mismo día lunes, Antonio, ahí, que con todo el papá adelante, viste, lo vamos a inaugurar ese día, sin actos, sin nada, nombrándolo nomás, pero ya te voy a mandar el día lunes, obviamente, alguna imagen y todo lo demás, y también los números finales de la obra.